¿Qué puede hacer con Nesquik? No suspenda en su tarea. No luche. ¡Nesquik! ¡Sacude el! ¡Sacude el! ¡Sacude el! ¡Removelo! Cambie su apariencia. Dios mío, yo soy muy feo. ¡No! Prevena a calentamiento global. Ya, ¿se es for real? ¡Nesquik! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!